Junto a ti Tu me amaste primero y no Me negaste nunca tu amor No importando mi situación Pusiste el paso en mi corazón Tu me amaste primero y no Me negaste nunca tu amor No importando mi situación Pusiste el paso en mi corazón Señora de tu cielo Que estar contigo es mi anhelo Solo contigo es que tengo consuelo Solo contigo vuelo Entre nubes del codón Tu eres quien me comprende Tu eres mi salvación Tu eres mi adoración Ese el valor de mi tuera Mi corazón Y de cariño me llena Ese el valor Va el turno y no te condena Por el que oro es toda mi cena Junto a ti yo quiero estar Yo me quiero acercar más Con tu amor Azorrado a mi alma Y tu mi vida lograste conquistar Junto a ti yo quiero estar Yo me quiero acercar más Con tu amor Azorrado a mi alma Y tu mi vida lograste conquistar Tú me amaste primero y no Me negaste nunca tu amor No importando mi situación Pusiste el paso en mi corazón Tú me amaste primero y no Me negaste nunca tu amor No importando mi situación Pusiste el paso en mi corazón Eres tu mi compañía No sé Me sacaste de la misma O antes de caer Eres tu mi compañía No sé Me sacaste de la misma O antes de caer Estos son los escogidos De reino Jaws En una colaboración Breya Gabi Suelo Tú me amaste primero y no Me negaste nunca tu amor No importando mi situación Pusiste el paso en mi corazón Tú me amaste primero y no Me negaste nunca tu amor No importando mi situación Pusiste el paso en mi corazón Tente tu fin bueno Música Tente a confirmarlo